... Inicia el primer round ... 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 ¡Gracias! 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 10 segundos Finaliza el primer round. Esta velada es llevada a cabo gracias a la gente patrocinio de cerveza clásica, la red de publicidad, claro, hotel semimol, portuaria, marca de almacenes, trompegas, porting, eventos y autonavado, Chocolatito. Esta pelea es pactada a seis rounds. ¡Fuera seco! ¡Fuera seco! Inicia el segundo round. ¡Fuera seco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Gis! ¡Dale, Gis! ¡Dale, Mico! ¡Si no te lo van a partir, Mico! ¡Gracias! ¡Ayer, mijos! ¡Ayer, mijos! ¡Ayer, mijos! ¡Gracias a todos! 10 segundos Finaliza el segundo round y recordamos que esta pelea es espantada a seis semanas en la categoría de las 140 libras esta velada lleva a cabo gracias al argentino patrocinio de cerveza clasica barreto publicidad claro motín seminol portuaria AKT almacenes con vigas corte, eventos y autonavado chocolatito fuera seco fuera seco inicia el tercer round que el año que el torino en el que el torino no estaré en el que el torino está bien y no porque el torino ¡Muy bien, amigos! 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 Inicia el quinto round! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Mira, Rubén! ¡Vamos, mira, tira de dirección! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!